Bueno, muy buenos días, casi buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, agradecerles el que nos hayan acompañado a entregar estas cartas al señor fiscal de la República. Una carta la ha mandado mi hermano Rubén, a través de su abogado nos la hicieron llegar. Y la otra carta es la que la familia, los amigos salvadoreños, en el extranjero, en la diáspora, han firmado a través de la plataforma Change.org. Ambas cartas, la carta de la familia y los amigos, le piden al fiscal general de una opinión favorable para que esta contribuya.